Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Fiesta Deportiva. Estamos haciendo el programa enterito, como dijo Diana, desde TV Satellite, su tienda local de Dish y DirecTV. Dish ahora tiene unas promociones empezando desde 19 dolaritos al mes. Te dan 3 meses gratis de HBO y los demás canales de películas, así que aprovechá esta oferta y llama al número de TV Satellite, no llames a S1-800 que no saben dónde están. Llama a TV Satellite, tu compañía local. Ahora sí, vamos a pasar rápidamente a las declaraciones del partido entre la banda OKC y Fiesta Deportiva que se disputó en el Arenas Sports Center. ¡Ahí les va! Buenas noches, estamos aquí reunidos con el grupo de la banda. Vamos a jugar un partido en contra de Fiesta Deportiva y lo único que quiero decir es que están acabados, muertos. ¡Vamos a golearlos! ¡Vamos a rayarlos! Va a ser una victoria 5-0, favor la banda. Quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a todos los del rancho. Fiesta Deportiva no se le ha acabado, le vamos a dar la chance de que metan un solo gol. Vamos con la banda por todo y a golearlos y a ganar. Dicen que no los han derrotado, nosotros vamos a ser los primeros en romper eso. Así que vamos a darle con todo, banda. ¡Banda! 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 Mi nombre es Oscar Aguilar. ¿Cómo están? Estamos disfrutando de un juego de fútbol. Este, pues realmente, ¿qué le podemos decir? Va a ser un partido agradable para un cotorreo a gusto. Yo creo que lo vamos a disfrutar bien, pero bien, bien suave. Y, pues, lógico, vamos a ganar, ¿verdad? Pues eso no se pregunta. No es lo mismo subirse a una moto que jugar fútbol. Pero bueno, vamos a enfrentarnos. Por una buena causa, señores. Bueno, vos y yo sabemos que la realidad es que estos boludos no hacen nada, men. Nosotros les vamos a partir el alma. Acá, ya de por sí podemos ver que la forma que ellos tienen de organizarse, acá, la tenemos bien clara nosotros. Sabemos lo que decimos, sabemos lo que hacemos y hacemos lo que venimos a hacer a ganar, hermano. Así que no te preocupes, está todo bien. Todo re masa, loco. Acá va a salir campeón. Vení acá, vení. Vení acá. Decirle la realidad. Decirle, la realidad es que nosotros acá salimos a campeones a ganar. Nosotros no venimos a otra cosa, ¿no? Señores, no traen nada. Acá nos andamos con boloveses. Claro, hablaron mucho en Facebook y aquí se va a mostrar la verdad. Acá es donde se sabe la verdad, loco, ¿eh? Ok, pila, ponete las pilas vos también. Bueno, mis amigos, si continuamos grabando el programa desde TV Satélite y les recordamos que si usted quiere poner Dish en su casa, pues no necesita seguro social, no necesita tarjeta de crédito, ni mucho menos estar firmando contratos. Para nada. Solamente tiene que dar un depósito y ya puede disfrutar, perdón, de Dish en su casita. Recuerde de llamar TV Satélite para que le pueda ayudar. Acá aparece el teléfono en pantalla. Ahora sí, mis amigos, el siguiente reportaje tiene que ver con un partidazo de fútbol que se dio entre los chicos de fiesta deportiva con los chicos de la banda. Do que sí, eso que se la pasan en las móticos. Así es, mis amigos, vamos a ver la primera parte de este reportaje. Y aquí tenemos al equipo de fiesta deportiva que venía de ganarle a la Feria Latina y a Chelinos. Alguno de los nuevos refuerzos, se asomaba Lalo por ahí, la porra de la banda. Ok, sí, Toña Bryan también presente. Y ahora sí, lo dejo con los relatos del caballo. Y del caballo pasamos ahora sí a los relatos de Jaime Quinteros, el Internacional. Un partido muy equilibrado, Milano. El marcador no se mueve. ¿Qué te parece? Pues todo está muy parejo ahorita. Parece que va a ganar fiesta deportiva, pero todo está muy parejo ahorita. Ahorita no saben la definición. Vemos por ahí a Charly. Se apoya en el osito panda. Disparo, Charly. Gol. Gol. Gol de Charly. Representando a fiesta deportiva el orgullo del Ecuador. El marcador se mueve en SportsCenter. Fiesta deportiva uno. La banda OKC cero. Comenta a nivel de cancha, Lalo. Aquí estamos disfrutando este partido muy emocionante en favor de fiesta deportiva. Y esperemos que anoten más goles. Manda la banda. Cuidado santo. Por ahí tenemos a losito panda. Uno, dos. Disparo. Charly. Gol. El orgullo de Ecuador. Ese es mi primo. Abuelita, soy tu nieto. No lo saques del testamento. Recordándoles, como dijo el caballo, no es lo mismo montar una moto que jugar. Fútbol. Y volvemos ahora sí con el caballo, el reportero de estilo OK. Ahí están los motociclistas dentro del área. Dentro del área con peligro para fiesta deportiva. Ya se vuelve los compañeros. Señor Aguilar en el fondo. Fabiancito por ahí cubriéndola con pierna izquierda y derecha. Queriéndola llevar. No ha pasado nada. No puede pasar. Cubriéndola con... Ahí está Solito. Es un golazo. Es un golazo. Y la banda de los motociclistas se levanta. Apoyando por ahí a su equipo. Rápidamente con Charly por allá al lateral izquierdo. ¡Qué pinta, señores! Regaló ese balón Charly. Ahí están por ahí jugando en cortito. Desde la defensa. Ahí está el golazo. Ahí está Charly Solito. No ha sido gol. Ahí está el golazo. Gol. 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 Golazo. El 15-0 haciendo de las huyas. Como siempre haré. Gol. 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 Golazo. Hola, ¿qué tal, amigo? Clashoma. Bienvenidos una vez más a Fiesta Deportiva. Mi nombre es Matías. Y una vez más nos encontramos en Fischer's Áromo. Que tienen un nuevo inventario. Están trayendo nuevos autos todos los días. Y lo mejor es que son del 2010-2011. Como este que es de 2010. Este otro es de 2011. Así que muy pocas millas. Venga a chequear los autos y las trocas y los SUV aquí en Fischer's Áromo. Vamos a pasar rápidamente al primer informe. Que tiene que ver con el segundo tiempo del partido que disputaron. Fiesta Deportiva versus la banda de OKC. Vamos a charla ganas, banda. Apoyen a los niños con cáncer, por favor. Chicos, necesitamos ayuda para los niños, por favor. Arranca la segunda parte. El marcador se encuentra. Fiesta Deportiva 14. La banda OKC 4. Cuidado, santo, hombre. Parece que la moto está desvielada, oye. Jugando Versallesco. Gol, 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 del Iron Man. Y durante la semana se habló mucho de que el panda se tiraba al piso. Vemos esta juega en cámara lenta. La verdad que aquí se tira. Pero vamos a ver en la siguiente si se tira o le pegan. Punta a la derecha, caballo, caballo. Se apoya en el tocayo. ¡Asesino! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Se arma el traca-traca! ¡Sepáralos, mi Kayser, por favorcito! ¡Qué bárbaro! ¡Mira! ¡Qué cinta! ¡Qué cinta! ¡Acribiado ante los jugadores de la banda de OKC! ¡Vamos, vamos! ¡El equipo de la banda OKC que está siendo seriamente castigado! ¡Vámonos el Iron Man! ¡Ira nada más, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Señora, recuerde comprarle a su hijo vitaminas! ¡No te acabes, WIC! ¡Qué bárbaro! ¡Iron Man se apoya! ¡Ira nada más, jugando Versallesco! ¡Nada! ¡Por ahí está el portero! ¡Y recuerda que ya se viene la época de Taxas! ¡Qué mejor que visitar a La Morena, Tania Bryant! Así es, aquí abajo figura la dirección de Tania Bryant, La Morena, y el teléfono para que le hable. ¡Vamos, caballo, disparo! ¡Cerca! ¡Avanza el caballo! ¡Qué buen pase, caballo, disparo! ¡Nada! ¡Jugada Versallesco! ¡Se lleva uno, se lleva otro! ¡Se le combina al Iron Man! ¡Se equivoca el equipo! ¡De pieza deportiva! ¡Buena jugada! ¡Gol! ¡Del ídolo de los niños! ¡Gol! Amigos, como pueden ver, aquí en Fishers Aromó Usted puede encontrar una gran selección de trocas y camionetas Así que venga a comprar la suya, recuerde, aquí sí le van a decir que sí Si no tiene crédito, no hay problema, tiene mal crédito, tampoco hay problema Recuerden, Fishers Aromó le dicen que sí Ahora sí, mis amigos, vamos a pasar a la jugada de la semana Que como siempre está espectacular, a les va Jugando con los motociclistas, viene por ahí el peligro ¡Ay, Charly de la suya! ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugador! Y se la acaban de perder una vez más Los demás canales de películas, así que aprovechad esta oferta Y llama al número de TV Satellite, no llames a S1-800 Que no saben dónde están, llama a TV Satellite, tu compañía local Ahora sí, vamos a pasar rápidamente a las declaraciones del partido Entre la banda OKC y Fiesta Deportiva Que se disputó en el Arenas Sports Center Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Fiesta Deportiva Estamos haciendo el programa enterito, como dijo Diana Desde TV Satellite, su tienda local de Dish y DirecTV Dish ahora tiene unas promociones empezando desde 19 dolaritos al mes Te dan 3 meses gratis de HBO Y ahí les va Buenas noches, estamos aquí reunidos con el grupo de la banda Vamos a jugar un partido en contra de Fiesta Deportiva Y lo único que quiero decir es que están acabados, muertos Vamos a golearlo, vamos a ganarlo Va a ser una victoria 5-0, favor la banda Quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a todos los del rancho Fiesta Deportiva no se le acaba, le vamos a dar la chance de que metan un solo gol Vamos con la banda por todo y a golearlos y a ganar Dicen que no los han derrotado, nosotros vamos a ser los primeros en romper eso Así que vamos a darle con todo banda Mi nombre es Oscar Aguilar, ¿cómo están? Estamos...